Muy bien, la del lago congelado y también estaba Mónica Ayos. ¿Y también contó el lago congelado, Mónica Ayos? No, 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 Luciana contó lo de... Igual no se entendió mucho la historia porque mucha gente pensó que era un empresario extranjero. Te la cuento bien yo, con detalle, Garfunke. ¡Ay, juguemos a dar pistas, dale! ¿Quién era? Era conocido de Victoria Banucci. ¿Conocido? Sí. Ok, ¿empieza con Matías? Cazador furtivo. ¡Uy! ¡Uy! Tiene muchos animales colgados. Me encantaba la descripción de ella. Porque yo soy muy agradecida. Pensé que te mandé un avión, sí, con ropa adentro, sí, con zapatos, sí. Y había una cartera de regalos, sí. Y Moncler, Falsi, había 12 colores para elegir. ¡Gelí! Camperas, así que sí. ¡Oh, obvio! Bueno. ¿La que no puede poder? Pues había la historia de ella, sí, claro. Sí, la contó en la casa de Maya de una niña un día. Y la única que no comía era ella. Entonces, mientras todos comíamos... Escuchaban la historia. Escuchamos y la cantidad de detalles te daba miedo. Bueno, qué lindo que es el amor. Me encanta el amor desinteresado. ¿Cuánto duró la patinada? Dos minutos. Dos minutos. Primero se cayó, se le humedeció el pelo. Dos minutos patinó, nada más. Bueno, vamos al duelo. ¿A quién eligen? A ver. En esta oportunidad, y mirá que siempre ha sido un poco zamarreada estéticamente. Sí. Es la única forma. Me quedo con Luciana. Por el pelo está más tranquilo. Hasta se lo ve un poquito más corto. Hay otro modelo de vestido. Por suerte, le dejó un descanso a Herbel Erche porque ya estaba agotado. Me gustan sus zapatos. Y la otra señora me parece fabulosa, pero parece del 2010. Uy, se quedó. Bueno, pero en México está de última moda. ¿El que eso? Seguramente. Ella vive en México. Bueno, qué bueno. A veces tenés ese problema que vos estás viviendo en otro lugar y venís y con la moda del otro lugar. Y acá te aparece un grito como él y te dice eso. Yo tenía una amiga cubana que le pasaba eso. No podía como estar en la moda de acá porque le quedaba la moda allá y era como todo demasiado corto. Hoy México está súper actualizado. No, no le pasa eso. No, chicos, y aparte México tiene las grandes marcas. Uno está ahí en el modo de las marcas. No era modelo. Bueno, pero evidentemente ese vestido se lo debe haber comprado de una gran marca y se lo debe haber comprado hace poco. Ese vestido es de un mantero de la playa. No seas así, che. No seas así de siempre. Como el día que ya pasó, ya pasó. Me parece que está fantástica. Está súper correcta. Ah, vos viniste el día de la tapa, ¿no? Que estaba con el pecho al aire. No, y se armó este programa para que vos cambies de opinión. Totalmente, para que me echen. Te invitamos para que le pidas disculpas. Por supuesto, te pido disculpas, Luli. La verdad que para PH estabas impecable. Sigo sosteniendo mi versión anterior, pero en este caso está sumamente linda. Muy bien. Me gusta, me gustan sus zapatos. Me gusta que no está mostrando todo tanto. Ok. Los zapatos de Sarah Jessica Parker. Muy bien. Belén, ¿quién te gusta más de las dos? Bueno, claramente Luciana. Claro, arrasó a Luciana. Está como más fina, o sea... Más fina. Y está bastante tapada, o sea, tiene un escote, pero no se le ven tanto las lolas. Es verdad. Los zapatos me gustan. Al ser flaca, que sea corto el vestido, no me molesta tanto. Está muy prolijada, me gusta. Es verdad, tiene el pelo más corto, es verdad. Me gusta mucho cómo tiene el pelo, le queda súper bien. ¿Es el pelo o es la cortina? No, no usa cortina. ¿Usa cortina? No, no usa cortina. No, no usa cortina. Ah, lo tiene espectacular. Para estar tan rubio, lo tiene espectacular. Sí, sí, sí. Pero quizás se cuida todo. Se cuida muchísimo todo, sí, sí, sí. La piel, mucho, ¿no? De verdad. Es verdad, sí, en serio, en serio, en serio, sí, 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 sí. Una mujer que se ocupa mucho de su cuidado. Sí, sí, sí. Y a mí, Flavio Mendoza me había contado, Luciana es súper... Una manchita en la pierna puede hacer un escándalo. Ah, ¿en serio? Sí. Ay, qué lindo, qué calma. Que te salga una roncha y hay que salir a buscar un lado. Está buena para ser su productor de nuevo. Oh, no, 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 pero es buena amiga. Vámonos de aquí y vamos a la mesa de tinta. A ver, en este caso es el mediodía. A ver, en este caso es el mediodía.